¡Hola amiguitos! Bienvenidos de nuevo a nuestra historia. Hoy hablaremos de quién engañó a quién. ¡Ay! Es la historia de Jacob. Vamos a continuar con la siguiente parte. Cuando es engañado por su suegro. Pero bueno, mira, esto termina con un final feliz, esta historia. Y por eso yo quiero que en estos momentos tú alistes un globo. Porque en nuestra historia de hoy vamos a tener una fiesta. ¿Les gustan los globos? ¡Sí! Así que vamos a tirar nuestro globo mientras repetimos nuestro versículo de memoria. ¿Están listos? ¡Vamos! Decimos, el amor es paciente, es bondadoso. ¿Ok, Dani? Cada vez que repites una frase vas a tirarlo hacia arriba. ¿Ok? Vamos, you say, el amor es paciente, es bondadoso. Una vez más lo puedes hacer con un globo o con una pelota en casa, ¿ok? Puedes tirársela a mami o papi o a alguien, ¿ok? Esta. Bueno, como esta. Ahora vamos con esta. ¿Listos para repetir el versículo? Decimos, El amor es paciente. El amor es paciente. Y la última frase. Es bondadoso. Es bondadoso. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Trece, catorce. Trece, catorce. Muy bien, amiguitos. Y ahora nos vamos a listar porque vamos a la historia. Nos vamos a divertir en esta fiesta. Y aunque hay momentos difíciles en esta historia, bueno, esto tendrá un final feliz. Así que preparen sus túnicas, sus trajes, porque vamos a la historia. Había estado ya en casa de Labán todo un mes. Jacob, entonces, estaba muy feliz de trabajar allí. Entonces, Labán le dijo. Me gusta como trabajo. Muchas gracias. A Labán le parecía que él no debía seguir trabajando sin pago. Así que le dijo. ¿Cuánto deseas que te pague? Hmm, no necesitas pagarme. Tengo algo. Si yo trabajo siete años por ti, ¿tú me puedes dar tu hija Raquel? A Jacob le gustaba mucho la hija menor de Labán. Así que Labán le pareció muy bien e hizo ese trato con él. Bueno, hecho trato. Ok. Labán pensaba, prefiero darle mi hija en matrimonio a él que a otra persona. En aquellos tiempos, se acostumbraba que el hombre le diera dinero al padre de la mujer con la que quería casarse. Después de la boda, el padre se la daría a él. Ese dinero, entonces, de ella. Pero si el hombre no había, tenía dinero por la dote o precio, podía trabajar un tiempo acordado. Así que Jacob comenzó siete años trabajando sin parar a fin de casarse con Raquel. Lo hizo muy bien. Limpiaba todo y todo estaba organizado y en su lugar. Labán estaba muy feliz por todo el trabajo que estaba haciendo todo el tiempo Jacob. Pero Labán no fue justo ni honesto con Jacob. Le gustaba que Jacob trabajara para él sin tener que pagarle. Sabía que Jacob trabajaba muy bien y duro, sin quejarse. En aquellos días, la novia, entonces, vestía un velo especial. Y Jacob fue engañado por Labán. El día de la boda, entonces, Labán decidió entregar, no a su hija menor, sino a su hija mayor. Y como ella estaba cubierta con el velo, Jacob no se daría cuenta. Así fue como Jacob se casó con Lea sin saberlo, pensando que era Raquel. Así fue engañado. A la mañana siguiente, Jacob estaba confundido, pues se dio cuenta que se había casado con Lea, la mayor. Así que se dio cuenta que había sido engañado por su tío Labán. Entonces, le preguntó a su tío Labán, ¿por qué me has hecho eso? Aquí tiene la costumbre que primero uno se casa con la mayor y después con la chiquita. Pero eso no es justo. ¿Qué hago? Entonces, en esos tiempos, supuestamente, Labán usó esta excusa para engañar a Jacob. Así que Labán le dijo, Trabajo otros siete años por Raquel. Bueno, lo que sea, voy a hacerlo. Jacob decidió entonces trabajar siete años por Raquel. Él la amaba tanto que deseaba estar con ella. Así que trabajó muy duro barriendo, arreglando las casas, cultivando y haciendo muy buen trabajo. Jacob trabajó muy duro durante esos siete años. Estaba feliz de hacerlo porque amaba a Raquel. Y finalmente, juntos se casaron. Llegó el momento de la boda. Jacob trabajó sin pago durante catorce años. Mucho tiempo para casarse con Raquel. Pero su amor por ella hizo que trabajara duro y con paciencia. Sirvió pacientemente a Labán porque amaba a Raquel. Su amor por ella hizo que el trabajo le pareciera agradable. Bien, bien, amigos. Aquí estamos ya listos para nuestra última actividad. Hemos visto cómo pacientemente Jacob trabajó muchos años porque amaba a quién? A Raquel. Así que, amigos, en nuestro último juego vamos a prepararnos con un aro. Van a tener listo un aro. Vamos a hacerlo entre dos equipos o dos personas, ¿ok? Dentro del aro vamos a poner tres cosas. Por ejemplo, tú puedes poner, cada participante va a tener su aro. Felipe va a tener aquí tu aro. Danielito va a tener el de él. Ustedes van a tener dentro del aro tres cosas. En este caso tenemos agua, un guante y un marcador, ¿ok? El juego consiste en lo siguiente. Ustedes van a tratar de robar lo que tiene el amigo. Pero hay unas reglas para poder hacerlo. Para que tú puedas robar lo que tiene Felipe, Felipe tiene que estar o fuera de su aro o tiene que estar parado en los dos pies. Entonces, si Felipe está saltando en un solo pie, tú no podrás quitar lo que él tenga adentro. Y si Felipe está fuera de su aro, sí puedes atraparlo, ¿ok? Entonces, para este juego, muy importante, escuchen. Deben estar, para que no roben lo que está en su equipo, deben estar saltando en un solo pie todo el tiempo. Si dejan de saltar, tu enemigo podrá quitarte lo que tienes. Si sale del aro, también tu amigo podrá quitarte lo que tienes, ¿ok? Vamos a ver quién tiene más objetos al terminar este juego. Empezamos. Prepárete allá en casa, prepárense en donde estén y vamos, amiguitos. Empezamos, Felipe y Daniel. A la una, a las dos y a las tres, saltando en un solo pie. Tiempo de salir. Deben salir. Muy bien. ¿Qué? Una cosa al tiempo, ¿ok? Con cuidado. Muy bien, saltando, saltando. Solo un solo pie. Y ahora sí, cuando quieras, salen. Salgan, salgan. No, yo estaba saltando en un pie. Él estaba saltando en un pie. Te vuelves. Tiempo de salir. Salen. No, yo estaba saltando en un pie. Pero no saliste. Oh, oh. Tienen el derecho a robar, ¿ok? Cuando diga tiempo de salir, deben salir. ¿Ok? Vamos a la una, a las dos y a las tres. Tiempo de salir. Muy bien. ¡Gan! Muy bien. ¿Cuántos objetos tienes tú, Daniel? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Guau! ¿Cuántos objetos, Felipe? Uno, dos. Uno, uno. Muy bien, Felipe, dos. ¡Excelente! Bueno, en este caso, Daniel fue ganador. Muy bien, amigos. Aquí tenemos calor porque nos hemos divertido en este juego. Espero que ustedes también se hayan divertido. Bueno, Daniel, has ganado cuatro cosas y por cada cosa que has ganado, recordamos que en nuestra historia de hoy, alguien estaba engañando a alguien. ¿Quién? Oh, el suegro de Jacob lo estaba engañando a él, ¿verdad? Y lo hizo trabajar siete años. Pero, ¿saben? En esto aprendemos que así como Jacob trabajó con mucho amor por siete años por Raquel, tú y yo debemos trabajar con mucho amor aunque hayan situaciones como, ay, difíciles o que no nos gusten. ¿Ok? Bueno, por cada elemento que tú ganaste, Daniel, vamos a mencionar un caso y ustedes me van a decir qué es lo correcto, cuál es la forma bondadosa y paciente de actuar en esa situación. Primer caso, tu mamá ha estado enferma durante dos semanas. Tienes que enfrentar, tienes que entretener a tu hermanito mientras ella descansa y ayuda a su papá a hacer la cena cada noche. ¿Están cansados de hacer eso cada día? Ya están cansados, han estudiado todo el día y no quieren ayudar. ¿Qué deben hacer? ¿Qué crees tú que se debe hacer para ser bondadosos y pacientes? ¿Ayudar? ¡Muy bien! ¡Excelente! Dame cinco, dame cinco, amiguito. ¡Excelente! Vamos a chulear la primera situación. Ok, pásame otro objeto, Daniel. Otro objeto. Ya tenemos uno, lo vamos a pasar aquí al lado. Segunda situación. Tu familia se ha cambiado de casa y tu papá está muy emocionado con la idea de plantar una huerta con tomates, quizás con ajos. El terreno está lleno de malezas, de palos y tu papá te pide que en una tarde le ayudes a arrancar las malezas. Pero tú preciso en esa tarde querías ir a montar bicicleta, jugar y hacer otras cosas. Parece como si fuera eterno hacer ese trabajo. Pasas horas y horas ayudando sin terminar. ¿Qué debes hacer? Ayudar. Ayudar. ¿Terminar con buena actitud? Sí. ¿Persevera? Muy bien. A pesar de que quieres jugar y estás cansado. Muy bien. Segunda. Good job. Excelente. Y vamos con la última. Tienes un amigo o una amiga en la escuela cuya familia no tiene mucho dinero. Te gustaría comprarle un regalo de cumpleaños. Pero has estado ahorrando tu dinero durante mucho tiempo para comprarte unos zapatos nuevos que viste en la tienda y casi has ahorrado lo suficiente. Si compras los zapatos no tendrás suficiente dinero para comprar el regalo a tu amigo o amiga. ¿Qué debes hacer? Comprar el regalo. Muy bien. Porque es una forma de ser bondadosos. Comprarle el regalo al amigo y luego Dios nos ayudará para seguir ahorrando. Amiguitos, que Dios nos ayude a ser bondadosos, a trabajar con amor y paciencia como lo hizo Jacob. Amiguitos, que Dios nos ayude a ser bondadosos, a trabajar con amor y paciencia como lo hizo Jacob.